La ilusión del amor. Es parte de mi trabajo ver estas cosas. Es nuestro pequeño Clark. Clark. Como Superman. Tanta gente equivocada sobre su propia vida, engañada. Así como lo ve, tiene la panza igual que yo, nada más que sin excusa. Es mejor aceptarlo como lo que es el amor de verdad. Es improbable en el mejor de los casos. ¡Hola! ¡Hola! I was thinking that maybe tonight you and I could go on like a date, you know, with dinner and... Uh, no, this is not happening. Why not? It's the Crocs. You wear Crocs with cartoon pins in them. The kids like them. ¿Qué les parece? A ella el amor ya no le hace efecto. ¿Dónde dormiste? Salí ayer y me quedé afuera. Y cada que se le aparece... Ese solo pues el coche dañé. No hay forma de deshacerse de ti. Extraño a tu madre. ¿Qué quieres que haga? Usa sus mejores armas... ¿Por qué está aquí, ma? Pues, ¿por qué se invitó? ¿Por qué será? Para controlarlo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué haces con ese niño? Es bueno y es lindo. Es un koala, entonces. ¿Andas con un koala? Pero cuidado, porque estar entre los amores... Es muy complicado. No sabes lo que se siente que la ausencia de alguien te deje sin respirar. ¡Ay! ¡No, no, no! Ni siquiera sabes cuál de los dos no te deja respirar. Todos queremos a alguien. ¿Dónde vas a estar? Porque estoy rompiendo la casita probablemente a tu mesa. Oh, ok. Ya. ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Oh, ha, ha, ha! ¡Oh, ha, ha!